Hola que tal gente guapa gente bonita bienvenidos a este nuevo video en el canal como siempre es un gran placer recibirlos con los brazos abiertos y con todo el entusiasmo que debe tener un video comentado y bueno en esta ocasión estamos eh aquí jugando vamos a ver que podemos hacer estamos en una batalla de clanes vamos a ver si podemos matarlos y nos lanzaron dos mini pecas yo creo que se los contrarrestamos muy bien wey la verdad la verdad estamos jugando bien échale estoy jugando con kokach mmm ok perfecto 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 lanzamos un montapurco de este lado para ir viendo y siendo cagazones se gasto mucho elixir wey mucho elixir la verdad no se que funcionamiento tenga esto pero vamos a ver si podemos hacerlo bien ok va a poner un recolector de elixir wey estupendo hay que esperar poquito wey no estamos en comunicación lo malo mi compañero y yo pero bueno no importa no importa no importa vamos a ver que podemos hacer ok vamos a meter uno de estos vamos a ir flechando wey flechando chingón unos esqueletillos y ya ponemos WTF ponen muchas cosas wey demasiadas 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 venga 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 putos bien hecho bien hecho la verdad jugamos muy bien wey jugamos muy bien le vamos a meter un montapurcos de este lado ahorita inmediatamente para poder este wey esta tanqueando con duendes estupendo wey torri 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 venga chingón que le bajemos un buen estupendo wey estupendo bien hecho wey bien hecho bien hecho bien hecho bien jugado nene bien jugado vamos 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 tus malditas estas me la pelan wey creo que yo estoy haciendo más el labor defensivo wey que que lo que es el ok muy bien yo es que yo tengo la defensa demasiado bien estamos distrayendo muy bien en lo que son sus malditos globos estupendo wey vamos cocas muy bien que va saliendo un vídeo wey él no sabe él no sabe wey pero va saliendo un vídeo vamos a describirles su segundo torre Estupendo Estupendo, estupendo, wey Estupendo, estupendo Vamos a destruirle estos, adiós, baby Hasta la vista, baby Venga Venga, 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 venga Este cohete ya va decidido Muy bien, muy bien, acabamos de ganar Muy bien jugado, kokas Muy bien jugado, bien jugado Bien jugado, bien jugado Bien jugado, bien jugado, nene Estupendo Estupendo, estupendo Es más, voy a felicitarlo, wey Voy a felicitarlo Bien jugado, bro Aquí lo vamos a poner así se hace, nene Y la verdad es que Si no la rifamos, wey, no la rifamos Es la primera partida que jugamos Bueno, que yo juego de batalla de clanes Ahorita Vamos a ver que pedo Ahorita, a ver si nos podemos Echar otra partidita y ganar Así que pues Espero les haya gustado mucho este video Ya saben dejar su like Favoritos Compártelo con tu mamá Con tu perro Con tu amigo Con quien quieras, cabrón Pero ayúdame que este video Lleguen más jugadores Así que sepan que Acabo de ganar mi primera batalla De clanes con Coca Coca Hasta la próxima Bye bye Gracias, no Gracias No No Anyway Kara No 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 Gracias por ver el video.